... Gracias. A todos miembros de este comité, agradezco como siempre la presencia de todos y cada uno de los sectores representativos de esta comarca lagunera, de las sociedades, sobre todo de iniciativa privada, hospitales, gerentes y propietarios de centros comerciales y de espectáculos, a todos. Y como siempre, mi agradecimiento por su participación. Lo que vivió la comarca lagunera este fin de semana, pues es muy representativo, los eventos de nivel, con gente para todos y cada uno de los eventos. Se tuvo la asistencia, ya lo comentaron, casi de 17 mil entre aficionados y estafas en el estadio de fútbol. Un promedio de 5 mil en algodoneros contra sultanas, en casi 8 mil el primer día y 5 mil el segundo día y casi 4 mil. Y en el tercer juego y en los toros un promedio también de 4 mil entre aficionados y estar en dos días seguidos. Más el concierto de Emanuel un día anterior, pues esto nos da la tranquilidad. Primero, de la capacidad que en conjunto con el ejército mexicano tenemos para, y las policías, tanto municipal como estatal, tenemos para poder resguardar cada evento, tener la fuerza suficiente para poder dejar tranquila a la gente, al público, a los aficionados, a las familias que acuden. Y que esto pues tiene una derrame económica extraordinaria. Saliendo, también se van a cenar o anteriormente se van a descomiendo para irse a los eventos, a las familias. Y esto pues nos da una tranquilidad dentro del ámbito gubernamental en relación a la economía también de la región. Por eso, mi agradecimiento a todos, a cada uno de ustedes, a cada quien en su ámbito, pero sobre todo al ejército mexicano, al mando especial, que de manera coordinada, pues se pudo dar atención a todos los eventos sin incidentes mayores que pudieran cambiar el curso de nuestra economía, de nuestra paz y de nuestra tranquilidad.